Ha llegado el gran día Soy el entrenador Miles Y hoy mis chicos van a correr 5 kilómetros por debajo de 20 minutos O a intentarlo por lo menos O a intentarlo por lo menos ¿Estáis listos? Sí ¿Listísimo? Carlos, ¿te notas nervioso? Yo, ¿qué va? Estoy bien, como siempre El cuerpo colado, ¿eh? Solo me tiemblan las piernas Como ya sabéis, los que sois fieles seguidores del canal Hace tres meses dijimos que íbamos a intentar correr 5 kilómetros por debajo de 20 Después de un entrenamiento en este mismo polígono Nos fuimos a comprar el reloj para los entrenamientos El Sunto Y llevamos muchos meses entrenando con el reloj Y los de Sunto, cuando vieron que queríamos hacer este reto Y que nos habíamos comprado los relojes Se apuntaron y están patrocinando esa carrera Y los entrenamientos y el sufrimiento de los chavales Que podamos usar un reloj en nuestro día a día Para pagar, pedir nuestros entrenamientos Y estar muy viciados a medirnos las pulsaciones también A ver quién tiene las pulsaciones más bajas Nos pasamos el día mirándolo Como ya he dicho Entrenamos más, entrenamos más Es la hora de salir al patio Bueno, ya está Llegábamos tres meses entrenando Se suponía que en un mes o así lo íbamos a intentar Pero no estábamos en forma Yo estaba lesionado Y ha sonado la alarma De que es la hora de ir al patio Ha llegado Solo tus gestos de gángster Que has estado todo el rato hablando como así Como, bueno, ya está Estamos en el patio Ha llegado La hora de calentar Último progresivo Lo acabamos de acabar Y ha llegado el momento de la verdad, Carlos Un momento difícil Un momento duro Tengo que dedicarte a las palabras Amigo, tú eres un portento físico, ¿vale? Tú hoy lo vas a conseguir Puedes con todo No importa lo que comenten en los vídeos de YouTube Que te llaman cuatro ojos Nada de eso importa Tú sabes que puedes Yo sé que puedes Ahora se lo vamos a demostrar al mundo, ¿vale? 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 ¡Vamos! 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 Me tengo que poner serio, ¿no? Por alguna vez en la vida del canal ¿O qué? Sí, simplemente Es que ahora quiero salir serio Siempre digo Quiero hacer un vídeo serio Y nunca salgo serio No quiero que me tomen la broma Es imposible ser serio, ¿eh? En la vida No puedo ser serio Durante los cinco kilómetros Yo creo que va a estar bastante serio Y con ganas de morirse Estoy un poco tenso, ¿eh? Como Tengo la barriga así, rara Las piernas raras Me siento un poco como antes De un examen Nervios, nervios Estoy nervioso hasta yo Que no tengo que correr ¿En serio? ¿En serio? Y yo tengo doble responsabilidad La que ya tenía de por sí Y ahora la de Alex también ¿Tengo que cumplir? Claro, tengo que cumplir por Alex también Llevo su reloj, o sea que tengo que cumplir por él Hace tres meses Dijimos que íbamos a hacer esto Y ahora estamos aquí A punto de hacerlo Que parece una tontería, ¿eh? En verdad Es como una tontería Pero dijimos hace tres meses Que lo íbamos a hacer Y ahora llega el momento de la verdad Y es como Tanto tiempo Te lo crees tanto, tío Y te puedes estar un poco nervioso Yo diría que estoy en una final de España o algo Y además que lo he prometido, ¿sabes? Entonces si no lo hago Lo que yo quiero decir A todo esto Que Miquel sí que se ha medido alguna vez Bueno, nos medimos siempre Pero Miquel El otro día El último día que corrió De calentamiento Hizo cuatro kilómetros En unos quince largos, ¿no? Algo así Al ritmo de la carrera de hoy Y eso quiere decir Un kilómetro más Y dijo que acabó bastante bien Lo que quiere decir Que Miquel En principio debería hacerlo bien Sin cansarse mucho Pero hay que decir Que la última vez que yo calenté Que hice el último calentamiento Me vi bastante jodido, ¿eh? Y yo creo que Voy a tirar mucho de mente Necesito a Alex ahí motivándole al lado Ahí va Vamos, ¿qué puedes? ¿Quieres que te motive? Carlos, si no lo consigues hoy Lo entenderás otro día Nada, pero lo voy a conseguir hoy Ah, vale Esa es la actitud Ah, vale Tengo una pregunta Para los dos ¿Qué tiempo piensas hacer, Miquel? ¿Cuál es tu expectativa? 19.55 Vale Sería el tiempo perfecto Apurando, ¿eh? Apurando Ideal ¿Y cómo va a ser tu carrera? Voy a hacer el primer kilómetro A cuatro minutos Así hasta el cuarto kilómetro Y el último a 3.55 Apurando hasta el final 3.50 ¿Y tú cómo te ves? ¿3.50? ¿Quieres hacer 3.50? Yo voy a usar la técnica de Miquel Básicamente porque voy a ir pegado a Miquel Esta es mi técnica Vale Justo detrás aguantando Pum, pum, pum Y psicológicamente ser muy fuerte Claro está A ver, detrás de Miquel es muy duro Yo creo que basta de cháchara Y vamos a empezar la carrera Es un truquito Yo he utilizado mucho mi juventud Piensa que alguien ha secuestrado a tu familia El de Sao, el de las películas ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer tú Para salvar a los miembros de tu familia? Por cada kilómetro ¿Qué hagas debajo de cuatro? Que tú puedes hacerlo ¿Puedo hacerlo? Descartas a un miembro de tu familia Piensa en miembros queridos Porque todos sabemos que por ejemplo Con tu primo Joshua no te va muy bien De hecho El primer kilómetro Lo vamos a hacer por encima de cuatro Ese puede ser el que cuenta para mi padre El resto Mi hermano, mi hermana, mi madre Tienes que hacerlo por debajo de cuatro Por debajo de cuatro, vale La media También la media tiene que ser por debajo de cuatro Tienes que hacer cinco kilómetros o menos de veinte Tienes que salvar a tu familia, Carlos ¡Sálvalos! ¿Estás listo? Preparados ¿Listos? Ya Chavales Respirad Concentraros ahí Se les ve a tope Más frescos Vamos ¿Primer kilómetro? Primer kilómetro completado Aún están los dos juntos Seguimos ¡Pegadito, Carlos! Que te pare un poco el viento y todo Ya está Si esto es todo Lo presionáis todo ya Es que se quita la camiseta Carlos se quita la camiseta también Carlos, otra vez pegado Otra vez pegado, tío Carlos se ha separado un par de veces Pero se ha vuelto a unir Está a tope No se rinde ¡Tres kilómetros! ¡Tres kilómetros! ¡Vamos! Y es la última subida, tío Te falta nada, tío Va Dale, papi, dale Va, va, va Dale, Charlie, va Ya lo tienes, cabrón Es el mejor cardio de todos Dale, dale ¿Cuánto has quedado? Páralo Páralo No puedo, tío Llevo un puto kilómetro luchando por Por aguantar y veo que me queda un uno y medio ¿Has hecho tres kilómetros y medio en cuánto tiempo? Catorce En catorce minutos Nada mal Súper reventado Carlos acaba de parar Tú puedes, tío ¿Lo consigues? ¡Vamos! Carlos acaba de parar No podía seguir el ritmo Hay un poquito de viento Creo que el sol en la piel también molesta bastante Ahora sí, aquí va a ser más fácil ¡Un kilómetro! ¡Vamos! Último kilómetro, Miguel Es el final Dale, ayuda con el sprint final Mira la bestia, ahí va a tope ya Véretela, coño ¡Míralo! ¡Vale, va! ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Hostia! Nada más como yo, va ¡Acábalo! ¡Vale, joder! ¡Uh! 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 ¡Dios! ¡Bien, papi! 19,45 Mira Aquí se ve, 19,45 A ver las puntaciones 196 de máximo ¿Qué te parece? ¡Hostia! Nunca había visto mi pelo cansado hasta ahora ¡Carlos! Que te veo muy escondido por ahí ¿Qué ha pasado? Pero te lo juro, cuando he parado me estaba mareando de verdad Parecía un día duro, ¿no? Iba con la vista nublada ya subiendo a esta recta Y veía como así medio que se me iba yendo la cabeza He de decir que he visto a Carlos esforzándose hoy, ¿eh? Estaba rojo con el mechón todo chopado aquí en la cabeza Se me callaba la baba así de lado, tío La verdad es que lo debo respirar Sí, la culpa es mi discurso que no ha sido suficientemente motivante Y nada, le he fallado como compañero de equipo Al final lo he conseguido, nueva marca personal 19.45 Y he de decir que no ha sido un día ideal Porque hacía bastante calor comparado con los días atrás Hacía un buen sol y bastante aire No te preocupes, Miquel Porque tengo algo para ti Para mí, aunque no haya llegado a la marca también Esto para ti también ¡Uy! Ojo lo que se viene El secreto, chico, mi hermano La razón por la que he estado desaparecido estos días Y porque estoy trabajando mucho en otras cosas He estado trabajando muy duro De recuperación, chavales Hasta que te cagas Lo que acabáis de ver es la razón por la que estoy bastante desaparecido Pero estoy trabajando en algo que a nosotros ya nos gusta Pero que os va a gustar muchísimo Es una sorpresa No habíamos dicho nada hasta ahora Pero nos han llegado las primeras muestras Y lo han podido probar ellos por primera vez Que no lo habían probado ¿Os ha gustado? Muy bueno Full, ¿eh? ¿Sí? A mí me ha encantado Era un sueño poder llegar a crear algo así Y no puedo contar nada más, así que... No cuento nada más Ya estamos sentados Vale, chicos Contadme un poquito sensaciones de la carrera ¿Cómo os habéis sentido? ¿Tenemos un palete por aquí? ¡Ey, hola! ¡Hombre, Juan! Hola, Juan Yo, sinceramente, empecé aquí a estar un poco mejor ¿Y tú, Carlos? ¿Sensaciones? No estés triste, tío Lo has intentado Estaba contento porque se había acabado el sufrimiento Pero ahora me siento mal por no haberlo acabado Que no pasa nada, tío Un poquito de ánimo en los comentarios No le llaméis cuatro ojos Animadlo hoy No, hoy no me llaméis cuatro ojos Si me llamáis fracasado Podéis Hay que decir que llevar el reloj Ayuda bastante corriendo Porque lo llevas pegado a la muñeca Ni se nota mientras corres Vas mirando el ritmo así como si nada No sé, para mí me alivia mucho Cuando, sobre todo que tengo que hacer un récord No tener que estresarme mirando el tiempo ni nada Lo miro así rápido Te pita cada kilómetro Te pita cada kilómetro Yo, por ejemplo, soy de correr con móvil siempre Que no tiene reloj Claro Cada dos por tres tengo que sacarme el móvil Mirarlo, guardarlo en el bolsillo Y aparte que es una molestia Llevarlo en el bolsillo Además que se activa, ¿sabes? Cuando miro con el... Nosotros decidimos ir al siguiente nivel Decidimos comprarnos el reloj Para poder ir con menos peso Y todos los entrenamientos Nada más estás corriendo Levantas Se enciende la pantalla Ves el tiempo al que vas Y te permite superarte Y mejorar cada vez las marcas Porque siempre estás controlando tus marcas Es la forma para nosotros de ir mejorando Y una sorpresita Como los chicos de Asunto Decidieron apoyarnos Para hacer este vídeo Les pedimos que si podían daros un código de descuento Para los que corráis O los que queráis correr Y en verdad usarlo en vuestro día a día también Porque es un smartwatch Lo podéis utilizar para todas las funciones Que tiene un smartwatch normalmente Os dejamos en pantalla el código de descuento Y el link en la descripción Hemos sacado el reto Carlos, ¿tú lo seguirás intentando? Yo, a ver, lo que quería hacer Quería grabarme esta semana Con el móvil ahí Y hacerlo Vale, los que no seguís a Carlos Lo acaba de decir Lo va a intentar Y lo subirá al Insta A Historias Así que atentos Y todos a seguirlo Y a ver si lo consigue ¿Algo hay que decir? Nada Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Va, flexiona arriba, flexiona arriba Vale, va No, no, no No puedo, eh Por ilusión, eh